Josué capítulo 14, por favor permanezcan de pie por un momento, en honor y respeto por la palabra de Dios. El Señor me ha dado algo hoy que es muy bello para mí, y oro para que pueda mostrárselo de forma precisa hoy, y para que puedan recibirlo. Agradezco a Dios por adelantado, por la forma como Él va a enseñarles hoy, quien Él es realmente, en sus vidas y quienes son ustedes a los ojos de Él. Amén, me alegra mucho que estén aquí, oro para que no se perdieran la iglesia hoy. Yo le dije, Señor, quien sea que necesite escuchar esto, aun si sus niños pelean con ustedes todo el camino a la iglesia, o si tienen una llanta desinflada, ayúdalos a rodar por la calle como sea para que oigan este mensaje hoy. Si se conectaron o fue por error, orábamos para que los que necesitaran este mensaje se conectaran, inclusive si fuera dos años más tarde y lo encontraran en YouTube después de ver un video de gatos. O uno de música, este va a ser su mensaje, este va a ser el indicado. El Señor ha escuchado las preguntas que han estado haciendo, Él ha visto la lucha que han tenido, y Él quiere darles algo hoy para que lo vean de forma diferente. Josué capítulo 14, una escritura fundamental para la nación de Israel y para nosotros, como Josué ofrece la herencia que Dios prometió hacía tantos siglos para la gente que caminaba hacia la tierra. Y Él divide las diferentes parcelas o los lotes, escogiendo lotes para decidir en cuál tribu vivir en cada lote. Una persona llamada Caleb toma la iniciativa y quiero leerles el discurso que le hizo a Josué, porque Él está tratando de convencerlo de que Él debe vivir en cierto lugar. Entonces, Él va a decirle algunas cosas de su currículo, y también va a decirles algunas cosas y reflexionar sobre algunas cosas que han sucedido. Y quiero que lo oigan hoy. Josué capítulo 14, versículo 6. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone. Lo siento mucho, debo poner esto aquí. Me pregunto si es significativo que sea Judá, porque esta representa alabanza en la Biblia. Y me pregunto si hay algo sobre la alabanza que nos ayuda a tomar posesión de las promesas de Dios. Solo me pregunto eso en voz alta en su presencia hoy, no estoy seguro. Pero me pregunto si algunos de los problemas en los que se han estado enfocando, si ustedes pudieran entrar en el lugar de la alabanza, pudieran ver la solución claramente hoy. Nunca vamos a poder llegar a los ocho versículos si seguimos interrumpiendo, ¿sí? Comenzamos de nuevo. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, el que necesita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía cuarenta años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea. Solo era un hombre joven, de solo cuarenta años. Es muy joven. Una edad muy joven. Yo tenía cuarenta años cuando Moisés nos envió a espiar la tierra, y yo le traje noticias nuevamente, con toda franqueza. Pero mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. No dejé que eso me afectara. No dejé que entrara en mí, lo que ellos dijeron. Y Moisés juró ese día diciendo, la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre. Porque fuiste fiel al Señor, mi Dios, y ahora contempla. Contempla. El Señor me ha preservado en este tiempo. Ya han pasado cuarenta y cinco años desde que el Señor, es un largo tiempo de espera. Hizo la promesa por medio de Moisés. Ese es un largo tiempo para esperar por una promesa para que se cumpla. Cuarenta y cinco años sobreviví al desierto. Han pasado cuarenta y cinco años desde que el Señor le diera esta palabra a Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y aquí estoy, este día con mis ochenta y cinco años. Mantengo la misma fortaleza. Todavía haciendo flexiones a los ochenta y cinco. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Para la guerra y para ir y venir. Entonces, ahora, que alguien grite ahora. ¡Ahora! Ha sido un largo tiempo esperando. Entonces, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión desde ese día. Tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como él ha prometido. Entonces, Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Bien, miren a su vecino y denle mi título y luego quiero compartir una lección con ustedes. Mírenlos y primero que nada le dicen luces increíbles. Díganles, nunca te has visto mejor. Y ahora díganles en respuesta, te lo agradezco. Pero mi creador es mi espejo. No lo captaron, miren a la otra persona y díganle, te lo agradezco. Pero mi creador es mi espejo. Gracias por la iluminación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a dar otro grito mientras nos sentamos. Amén. Eso no fue realmente un grito, fue más un murmullo. Voy a enseñarlos a gritar un día de estos. Como lo hacen cuando sus niños no limpian. Hagan eso, pero para el Señor. Amén. Es fantástico que podamos ver cómo Dios hace una nación. Él está formando una nación. Él dijo, quiero un pueblo que pueda presentarme al mundo. Y Él no lo hizo de la manera típica. Porque si quisieras tener una gran nación, escogerías una rica. Una acaudalada. E inclusive en lugar de hacer una nación que fuese más grande, Dios encontró un hombre quien era demasiado viejo para tener hijos, con una esposa que era estéril en su matriz. Y creó una gran nación desde una situación imposible. Estoy predicando muy duro ya y estoy tratando de acelerar, pero este es un mensaje en sí mismo. Es que cuando Dios encontró a Abraham, esto es antes de que él tuviera una consonante en su nombre. El artista anteriormente conocido como Abraham pasó a ser Abraham. Él fue el padre de muchas naciones. Pero cuando Dios lo llamó, su asunto ya ni siquiera funcionaba más. Y la razón por la que les digo esto es porque algunas veces Dios salvará algo sobre sus vidas y mirarán en el espejo y no lo verán. Él les dirá algo a sus almas y verán en el espejo y no lo verán. Lo que es importante es saber que no es como Dios los ve lo que determina cómo terminarán sus vidas. Si fuese así, Moisés no hubiera muerto en el desierto. No es como Dios me ve. Es como yo pienso que Dios me ve lo que determina cómo terminaré. Se los probaré. Todo el trayecto desde Génesis capítulo 1, ¿recuerdan? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios necesitaba mostrarle al mundo cómo se veía o de otra forma solo sería un concepto. Dios sería una teoría abstracta. Así que hizo al hombre y la mujer para reflejar quién era. Él necesitaba a alguien para mostrar su naturaleza y nos hizo a ustedes y a mí. Y cuando insultas el producto, insultas al fabricante. Por lo cual, es bueno conocer nuestra teología, que él me hizo del polvo. Que Dios tomó algo que parecía sucio y algo que parecía finito e hizo algo que reflejaría lo que es eterno. Luego, después de hacer al hombre, él comenzó a crear no solo el mundo, el hombre, sino una nación a través de Abraham. A través de alguien quien parecía improbable. Y la nación de Israel pasó mucho tiempo tratando de descifrar lo que nosotros pasamos toda la vida tratando de descifrar en nuestra adolescencia y nuestros veintes. Es como, ¿cuál es nuestra identidad? Entonces, lo que en realidad están viendo en Josué 14, no es solo gente obteniendo alguna propiedad, sino que están ingresando en su identidad. Su identidad nacional. Y es difícil, porque han pasado por muchas cosas. Y ellos comenzaron de algo tan pequeño. Es fácil para ellos verse de acuerdo a lo que han pasado o de dónde comenzaron. Y ahora se están separando, hay nueve tribus y media que obtienen esta tierra. Y entonces Josué y el sacerdote sacuden este receptáculo, así es como le repartirían a muchos. Ellos tomarían esta cosa y la sacudirían, y tenían pequeños bloques de madera con códigos diferentes en ellos. Y ellos lo sacudirían para que saliera y según donde cayese, significaba que esta tribu obtendría esta tierra y esta la otra. Cuando Caleb interrumpe el proceso, él dice, esperen. No van a figurarse dónde vivo, solo tirando unos dados. ¿Está bien? Tengo una promesa. Moisés dijo, ahora recuerden, Moisés es quien se supone guiaría al pueblo, a la tierra. Pero no le era posible hacerlo. Y así es como yo lo pondría si fuera un predicador. Él los sacó de Egipto, pero nunca sacó Egipto de sus cabezas. Porque habían sido oprimidos 430 años. Y cuando están debajo de algo, por cualquier periodo de tiempo, cuando estás bajo el poder de cualquier influencia por cualquier periodo de tiempo, esa influencia se convierte en tu identidad. Entonces ahora tu adicción te habla más a ti sobre tu potencial, que la palabra de Dios sobre ti, que el don profético que está dentro de ti. Nos pasa a todos cuando han estado sufriendo por algo, pueden comenzar a tomar el nombre de su enfermedad o de su problema. Negociando el nombre de su creador, a cuya imagen están hechos. Pero vean, es como lo ven, como se ven a sí mismos. Y pienso que puedo probárselos, si me dan unos dos minutos y medio, que la razón por la cual el pueblo no entró en la tierra bajo Moisés, fue porque Moisés nunca se vio realmente a la imagen de su creador. Abraham lo hizo, aunque él tuvo problemas para aceptarlo, aún así su actitud era, ¿tienes alguna píldora para eso o algo así? Porque ya estoy viejo. Y aunque tuvo que esperar por Isaac y lo arruinó en el proceso, y terminó produciendo algo que le causó más problemas al dormir con Agar, aunque todo eso sucedió, Dios todavía lo llamó el padre de la fe. El padre de muchas naciones. Y para mostrarle quién era, lo sacó de su tienda, fuera de su limitación, fuera de su situación, y le dijo, está bien, aquí está tu revelación, aquí está tu situación. Salte de tu situación, y ahora mira hacia arriba. Le estoy predicando a alguien, mira hacia arriba. Y le dijo, cuenta las estrellas, si puedes. Ahora, no sé hasta dónde llegó antes de decir, ¿cuál es el punto, Dios? No, no puedo. Tú sabes, 343, 343, ¿qué quieres mostrarme? Y Dios dijo, como tantas estrellas hay, así será tu descendencia. Así será tu semilla. Así que le da una imagen, una imagen. No solo una idea, sino una imagen. Ahora, en Colosenses 1.15, búscalo rápido, dice que Jesús es la imagen. La imagen del Dios invisible. Eso es muy poderoso. Que Jesús nos muestre cómo es Dios. Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que Jesús es. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Lo dije bien? Colosenses 1.15, que Él sea la imagen del Dios invisible. Es el reto para todo el mundo bajo el sonido de mi voz. Dios, hay una forma en la que Dios te ve porque Él te formó. Hay una forma como tú lo ves. Hay una forma como los otros te ven. Y adonde vayas de ahora en adelante en tu vida va a depender de en cuál espejo crees. Tengo todos estos espejos en mi casa que están arruinados. Y sé que están arruinados porque siempre está mostrándome que se supone que mi barba es negra. Pero yo miro en esos espejos y están arruinados. Son defectuosos. Voy a llevarlos de regreso a la tienda porque siempre está mostrándome estos parches grises. Como si tuviera 40 años y he comenzado a arrepender a los espejos de mi casa, ¿saben? Estas líneas que me salen debajo de los ojos. Y yo les digo, eres un mentiroso como tu padre, el diablo. Te devuelvo al foso del infierno en el acto. ¿Cuántos se han visto en un espejo arruinado? ¿Cuántos se han visto rodeados de gente que les hacen sentir de cierta forma sobre ustedes mismos? Cuando Moisés se dio cuenta de su identidad y de su asignación, él tuvo que lidiar con el hecho de que él estaba realmente viviendo con dos imágenes diferentes de quién era él. Y recuerden que Dios usó a Moisés para liberar a los israelitas de la opresión de los egipcios. Y cuando Moisés comienza a actuar bajo su impulso, él hace lo correcto, pero lo hace de la forma equivocada. Él defiende a su gente, pero lo hace asesinando a un egipcio. Entonces, él está adelantado a su tiempo y fuera de su zona. Pero hizo lo correcto, aunque aún no sabe quién es él. Y es difícil para él porque en realidad no encaja en ninguno de los grupos con quienes vive. Los hebreos son la gente de quienes él nació. Los egipcios son la gente por quienes fue criado. Pero él se identifica más con la gente de donde nació que con la gente por quienes fue criado. Entonces, él realmente no encaja. Y cuando realmente no encajas en ninguno de los grupos, acabas corriendo. Eso fue lo que pasó con Moisés. Él confrontó a un egipcio quien estaba golpeando a un hebreo un día y lo mató y lo enterró. Pero luego, al día siguiente, él salió y vio a dos de sus hermanos peleando. Y él les dijo, dejen de pelear, hombres. Saben, tenemos suficientes sufrimientos por ellos. No tenemos que matarnos. Y se los mostraré rápidamente en Éxodo capítulo 2. ¿Lo tienen? Éxodo 2. El hombre le contestó, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y corrió y corrió. Y no lo vemos hasta la próxima etapa de su misión, hasta dentro de 40 años después. Él corrió. Porque era demasiado hebreo para ser egipcio. Y demasiado egipcio para ser un hebreo. Y cuando realmente no encajas en ninguno, no sabes quién eres. Y pasas años de tu vida corriendo de quien realmente eres, buscando en el espejo de tu último error. Él corrió. Corrió y corrió. Y ven, la pregunta es la correcta. Él dijo, ¿quién te hizo? ¿Quién te hizo? Pero si no sabes eso, le darás a otra gente tu espejo para que te muestren quién eres. Y déjenme decirles algo sobre la gente. La gente preferiría definirte por tu peor error. Lo que es peor sobre Moisés es que mató a un hombre. Y solo hay un versículo en la Biblia sobre el asesinato. Si dejas gente de la iglesia escribir la Biblia, ellos hubieran hecho un libro completo sobre... Sería llamado el libro del asesinato de Moisés. El libro del error de Moisés. El libro del divorcio de Debbie. El libro de tu momento más bajo. Pero quizás Dios no los ve a través del lente de sus errores. Quizás Él los ve a través del lente de su gracia. Quizás cuando los mira, ve el trabajo terminado de Jesucristo. ¿Alguna vez han pensado en el hecho de que si ellos no te hicieron, no pueden definirte? Mi creador es mi espejo. Les juro que estoy tratando de ser lo más calmado posible. Pero cuando Dios me mostró eso, mi creador es mi espejo. Él me mostró a Moisés parado frente a la zarza ardiente. Y Dios le dice, voy a usarte. Tú vas a ser quien lo logrará. Tú eres quien tuvo el conflicto de identidad en tantos errores. Y realmente no crees en ti mismo. Y entonces estaba pensando en ti y de cómo podrías estar parado frente a algo de lo que Dios te está hablando. Y está ardiendo por dentro. Pero tú realmente no puedes ubicarte porque honestamente tú no encajas en ninguno de los grupos. Tú realmente no encajas con la gente de la iglesia. Porque ellos son tan perfectos. Y oran tanto. Y ellos ponen versículos de la Biblia en los emparedados de sus niños antes de empacarlos en la lonchera. Números 1331, cortados con esténciles de escrituras y empacados en la lonchera como el pescado y los panes y el niño pequeño. Y tú no eres lo suficientemente religioso. Pero en realidad no eres lo suficientemente mundano. Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti cuando tratas de pecar. Diciéndote que eres algo más grande que eso. Y eres como justo. Pero eres como disminuido. Pero eres como un adorador. Pero eres como mundano. Y estás como preocupado. Pero eres como devoto. Pero eres como organizado. Pero eres como caótico. Y eres como poderoso. Pero eres como pequeño. Y tú eres... Vamos, le estoy predicando a alguien. Y ustedes son un poco de ambos. Y tu autoconcepto está en desarrollo. Y aquí es donde es muy importante quien sostiene el espejo. Porque si la gente equivocada les muestra. Tendrán una imagen distorsionada de ustedes. Y comenzarán a hacer coincidir en sus vidas lo que ven en sus mentes. Eso es, eso es como si Dios dijera, está bien. Tengo un trabajo para ti. Voy a usarte. Te daré todo lo que necesites. ¿Bien? Moisés responde, pero, 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 pero... ¿Ves la cosa sobre mí? Oigan lo que dice. Esto está en Éxodo 4.10. Es a cuál espejo estás mirando, ¿sí? Si estás mirando en el espejo lo que te falta. Y solo ves lo que no está allí. Eso fue lo que hizo Moisés. Él dice... Él dice... Oh, mi señor. Esto está en Éxodo 4.10. OMS. Él dice... OMD. Él dice... No soy elocuente. Yo no soy elocuente. Es gracioso porque tengo la escritura en la pantalla atrás ahora. Y esta tiene un error. Dice, soy elocuente. Él dice lo opuesto. Vean, allí está lo que dice. No soy elocuente. Y en realidad tienen ambas voces. Así es como se siente. Como si uno dijese... Yo soy. Y el otro dice... No soy. Y no sé a cuál mirar. Tengo esta cosa dentro de mí que siente que puede hacerlo. Y se supone que debo hacerlo. Y voy a lograrlo. Pero tengo esta otra cosa ahí. No sé a cuál mirar. Entonces... Él dice... No soy elocuente. Y luego dice... Ni en el pasado... O en los últimos cinco minutos. Nada ha cambiado desde que comenzaste a hablar. Aún es igual. Fui salvado y mi nariz aún es grande. Fui salvado y todavía soy tuerto y leo lento. Fui salvado y aún no me siento lo suficientemente inteligente. Fui salvado y aún tengo recuerdos. Fui salvado y amo a Dios. Pero aún tengo un trauma. Fui salvado y amo a Dios. Pero aún estoy limitado por mi experiencia. Él dijo... No soy... No soy quien piensas que soy. La respuesta de Dios es tan instructiva. Próximo versículo. El Señor dijo... ¿Quién te ha hecho? ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Quién hizo tu cerebro? Sí, pero es que soy raro. ¿Qué tal si el mundo es raro y nosotros somos normales? A ninguno le gusta. A propósito, debo tener cuidado con a quién miro cuando predico. Porque ustedes son como un espejo. Oh, pusieron eso. Chris, Chris, ¿está Chris Brown por aquí? Si está por ahí, tráiganlo. Quiero decirle algo. Cuando los adoradores nos guiaban, ellos no lo saben, pero había un coro aquí hoy en Valentine. Y estaban parados en estos elevadores. Y si... Si Chris no viene, tendrán que hacerlo. Está bien. Entonces, AJ, ellos creen que solo están aquí arriba, cantando. Sí, vengan, vengan. Les diré a ambos. Podríamos enseñar un tema entero. ¿Pueden verme aquí atrás? Quiero decirles esto. Una vez descubrieron que muchos primates y todos los humanos están diseñados con neuronas espejos. Entonces, en realidad, nuestro cerebro experimenta la misma emoción, como si alguien estuviera viendo si estamos sintonizados con ellos. Y esto lo sacaron de un mono que estaba viendo a un hombre abrir una nuez. Y lo tenían, lo tenían enganchado en su cerebro. Y vieron la misma actividad cerebral en el cerebro del mono que estaba en el cerebro del hombre quien estaba abriendo una nuez. Y descubrieron que todos los humanos están cableados de tal modo con neuronas espejos en la cual yo experimento tu realidad viéndote a ti experimentarla. Y es la razón por la cual cuando un padre está enojado, los niños pueden sentirlo. Ellos pueden sentir esa tensión. Es llamada una neurona espejo. Aquí está lo que estaba pasando cuando cantaban. Así es como lucho mis batallas. Alguien allá afuera estaba pasando por una batalla. Pero ellos sentían como si estuvieran perdiendo. Pero Dios los puso aquí afuera como un espejo. Ahora, de pronto ellos no se sintieron victoriosos esta semana. Pero cuando los vieron adorando a Dios... No huyas de mí, te tengo por esta chaqueta de cuero. Cuando ellos los vieron adorando a Dios, ellos no sintieron que tenían la victoria. Sino cuando ustedes gritaban la victoria. Ahora me pregunto si harían eso por alguien en su fila ahora mismo. Sé que tuvieron una semana dura también. Pero magnifiquen al Señor conmigo. Vamos a exaltar su nombre juntos. Si no tienes fe hoy... Toma la mía prestada. Van a lograrlo. Yo lo digo. Se llama neuronas espejo. Y así tan contagioso como la fe lo es el cinismo. Entonces, si tienes gente cínica sosteniendo tu espejo, siempre te sentirás pequeño. Siempre te sentirás más pequeño que tu reto. Más pequeño que tu gigante. Más pequeño que tu adicción. Porque no estás viendo a tu Dios. Pero cuando tu creador es tu espejo... 344, 345, 346... Todavía sigo contando. Dios no ha terminado aún. Sus misericordias se renuevan con cada salida del sol. Él quien comenzó un buen trabajo en mí será fiel en completarlo. Una cosa sobre los espejos. Siempre muestran la imagen al revés. Dios sabe cómo resulta tu situación. Dios sabe cómo termina tu historia. Dios sabe lo que puso en ti. Cuando este mensaje inundó mi corazón... Yo me dije, esto le va a cambiar la vida a alguien. Porque ellos han estado mirando al espejo equivocado. Han estado viendo sus errores. Cuando sus errores son su espejo... Pertenecen afuera de Canaán... Aunque tengan la fuerza para entrar en esta. No porque sean pequeños... Sino porque ven en pequeño. Los espías regresaron y decían... ¿Y Moisés? Recuerda que Moisés ha lidiado con el rechazo toda su vida. Y entonces muchas veces cuando... La gente no te acepta... Es porque ellos se rechazan a sí mismos. No todo el tiempo, pero muchas veces. Y este es un punto realmente importante. La aceptación de todo el mundo no es una bendición. Porque la mayoría puede ser el espejo equivocado. Diez de doce dijeron, no podemos entrar. Porque dijeron que eran demasiado grandes. Entramos, esto dijeron. Fuimos a la tierra, Moisés. Y se convirtieron en el espejo de millones de personas. Que tenían una promesa de Dios, pero aún no la poseían. Es por eso que es tan importante con quién se reúnen. Lo que consumen. Lo que ven. Se convierten en lo que contemplan. Entonces la gente está haciendo un reporte y dicen... Es un lugar magnífico. Los valles son fértiles. Es una tierra rica. Te trajimos unas uvas. Las uvas eran tan grandes que tenían que cargarlas con palos. Pero entonces dejaron de mirar a Dios. Dejaron de mirar las uvas y comenzaron a hablar sobre gigantes. Y cuando miran mucho a los gigantes. Como su espejo. Se vieron a sí mismos como langostas. Es lo que dijeron. Números 13, 33. Ellos dijeron... Hasta vimos a Naquitas. Ellos eran gigantes de estas tierras. Grandes y fuertes adversarios. A los que deberíamos desposeer para tomar la tierra. Y nos veíamos a nosotros mismos. Vaya. Como langostas. No para Dios. Nos veíamos a nosotros mismos. Como langostas. La mayoría de las personas ven a Dios realmente grande. Inclusive aquellos que apenas creen en Dios. Lo ven realmente grande. No es lo grande que ves a Dios. Es cuánto crees que Dios está en ti. Nos veíamos a nosotros mismos. Como saltamontes. Y así le parecemos a ellos. Nuestra reflexión determina nuestra realidad. Lo miré. ¿Cuál fue mi impresión? Es que ellos podrían haber visto la misma situación a la inversa. Vean esto. Decían. Los gigantes son demasiado grandes. Dios nos prometió la victoria. Pero creo que no podemos entrar debido al tamaño de los gigantes. Inviértanlo. Porque Dios siempre nos muestra las imágenes invertidas. Entonces es así. Dios ya nos ha prometido la victoria. Y los gigantes son tan grandes. Si los gigantes son tan grandes. Y Dios nos ha prometido la victoria. Si lo que estamos enfrentando es tan grande. ¿Cuál más grande tiene que ser Dios dentro de mí? Más grande es Él. Vamos. Ayúdenme. Lo que está en mí. Entonces eso es lo que está en el mundo. El tamaño de mi gigante es la prueba del tamaño de mi Dios. Gracias, Señor. Si Dios me está dejando entrar en un reto tan grande. Vean. Dios trata de usar a sus enemigos. Para enseñarles lo valiosos que son en su reino. De todos modos. ¿Y por qué dejarías a tus enemigos sostener tu espejo? ¿A quién le importa cómo piensan los hijos de Aná que te ves? Eso fue lo que dijo Caleb. Les dijo cállense. Podemos hacerlo. Toquen a alguien y díganle cállate. Puedo lograrlo. Está en la Biblia también. Está en la Biblia. Caleb dijo eso. Él dijo cállense. Silencien a la gente. Y dijo Dios está con nosotros. Mi creador es mi espejo. Siempre pensé que eso era divertido porque él dice. Oye, Josué. Yo sé que estás rodando estos pequeños lotes en el terreno para figurarte dónde vive quién. Pero recuerda. Dios me hizo una promesa. De que viviría en un sitio alto. Yo quiero a Hebrón. Hebrón. A casi mil metros sobre el nivel del mar. Sobre. El nivel del mar. Tendré que tomar un mes de descanso después de esta prédica. Les estoy dando todo lo que tengo. Han estado viviendo al nivel del mar. Han estado mirando el espejo equivocado. Han estado consultando el espejo por su carne. Ustedes pasaron 20 minutos acicalándose hoy. Pero no miraron. No miraron este espejo aquí. Este es un espejo también. Este es un espejo también. Han estado luchando por asuntos externos. Pero ¿qué tal lo que está en ustedes? Santiago dijo algo curioso. Él dijo. Si escuchas la palabra y no la practicas. Eres como un hombre quien se mira a sí mismo en el espejo. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Mi creador es mi espejo. Entonces no puedo. No puedo correr con la gente. Quienes están luchando con su propio sentido del ser. Para determinar el mío. Y tampoco puedo usar la situación. Por eso es que me encanta Caleb. Porque es casi como si mentiera. Vamos. Él tiene 85 años. Y dice esto. Aún soy fuerte. Ahora. ¿En qué espejo te estás mirando? Miren a alguien y díganle. Aún soy fuerte. Y que se sienta bien decirlo también. Aún soy fuerte. Porque no estoy hablando sobre la carne. Estoy hablando de la fe. Y el desierto puede hacer una u otra cosa con ustedes. Puede matarlos. O puede hacerlos más fuertes. Caleb dijo. Por todo lo que pasé. Y no me amargué. Yo no. Yo no dejé entrar al desierto dentro de mí. Aunque haya pasado por el desierto. De hecho. Todo por lo que pasé. Por más de cuatro décadas y media. Solo sirvió para convencerme aún más. Que aún soy fuerte. Digo. Si Dios me lo prometió entonces. Y me cuidó todo este tiempo. No quiero vivir en el nivel de los sentimientos. Ustedes se conformaron muy por debajo. Se conforman con lo que ven. Se conforman con lo que dice la gente. Se conforman con viejas plantillas. Se conforman con viejas escrituras. Se conforman con emociones. Cuando están sentados en lugares celestiales. Con Jesús. Tienen que elevarse. Tienen que ponerse por encima de lo que ven. Por encima de lo que sienten. Y por encima de lo que han pasado. Él dijo. Quiero vivir. Quiero vivir donde están las bendiciones. Quiero vivir donde están las batallas. No pueden tener una victoria sin una batalla. Dios los. Está levantando ahora. Lo hace a través de un proceso. El nivel con el cual se conformen. Es el nivel como se ven a sí mismos. Y me pone tan triste. Pensar sobre cuántas veces ustedes y yo. Hemos ido con los espejos equivocados. Y entonces vemos a un saltamontes. Cuando realmente somos gigantes. Cuando vemos un fracaso. Cuando en realidad fue una lección. Cuando vemos lo que falta. Es porque solo podemos ver a través del filtro. De nuestro miedo. Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra semejanza. Tú no eres mi creador. Tú no vas a ser mi espejo. Cuando Dios le dijo. Yo soy. A Moisés. Sabes. Que mi nombre es. Yo soy. Él trataba de hacer que viera. Tú eres. Como yo soy. Esto es. Lo que hace. Un espejo. Dios dice. Yo quiero. Verme. En ti. Cuando Dios los ve. Se ve a sí mismo. Él ve a su hijo. Cristo es la imagen. Del Dios invisible. Y si él está en ustedes. Él puede más que el mundo. Contra ustedes. Quiero orar por unos cuantos cientos de personas hoy. Van a saber quiénes son si el mensaje resuena en ustedes de una forma personal. Y es esto. Han mirado el espejo equivocado. Han estado consultando elementos físicos, naturales, relacionales, fragmentos incompletos de elementos. Y ahora mismo no saben quiénes son. Y están atrapados entre dos realidades. El mensaje que Dios me dio fue. Tu creador. Es tu espejo. ¿Y saben qué es bello? Ustedes son de él. Él quiere usarlos. Para reflejarse a sí mismo. Al mundo. Él va a darles algunas cosas. Algunas de estas van a ser gigantes frente a ustedes. Y algunas van a ser gigantes dentro de ustedes. David era bueno matando gigantes mientras estuviesen parados frente a él. Fueron los que estaban dentro de él los que lo sacaron. Algunos de ellos serán por corto plazo. Algunos de ellos serán a largo plazo. Si van al espejo equivocado, siempre van a sentirse pequeños. Pero si aprenden cómo adorar y meterse dentro de la palabra de Dios y a creer en la promesa que él hizo sobre sus vidas y a meterse en este espejo, no le van a ganar a la inseguridad mirándose en el espejo de Instagram. Este solo va a mostrarles lo que no son y lo que no serán y lo que no pueden. Pero si se meten en este espejo, les estoy diciendo que la palabra de Dios puede hacer algo por sus espíritus. Puede hacer fuerte a sus espíritus. Entonces sus enemigos están en su situación. Ahora pónganse de pie. Quiero orar por ustedes. Quiero orar con ustedes. Quiero profetizar sobre ustedes. No quiero que nadie se mueva o se vaya. El Señor dice que esta palabra golpea profundamente a los que la necesitan. A los que se han estado viendo a sí mismos de acuerdo a las experiencias pasadas. Han estado mirando a un espejo retrovisor, a algo que pasó, y están por naufragar frente a su futuro. Y él dijo que hoy quería darles un espejo diferente. Un espejo diferente. Caleb dijo, yo no voy a conformarme con un lote en la vida. No me conformaré con depresión. Dudaba sobre predicar este mensaje. Porque pensé que la gente lo escucharía como si fuera, ya saben, Dios, dame mi BMW. Ya saben, Dios, hazme famoso. Eso no fue lo que Caleb dijo. Él dijo, quiero el reto. Quiero la altitud. Quiero la oportunidad para probarle a Dios nuevamente. Quiero vivir en el lugar alto. Quiero ser mi superior. Aún puedo. Aún tengo fuerza. Aún tengo fuerza. Mi fe estuvo a prueba por 45 años y sobreviví. Aún tengo fuerza. No me avergüenzo por lo que pasé. Eso prueba que Dios estaba conmigo. Y aún tengo fuerza. Gracias por tu palabra, Señor. Nos enseña quiénes somos. Gracias por tu adoración donde podemos reflejarte, donde podemos contemplar tu gloria. El rey le dijo a Elías que golpearía el suelo tres veces. Elías le dijo, tiene que ver la victoria antes de ver la victoria. Abra la ventana del este y vea. Esa es la primera creación. Tiene que poder verse a sí mismo, hecho de polvo, pero tocado de divinidad. Tiene que verse libre, aunque no se sienta libre. Aunque aún regrese corriendo, por mucho menos, tiene un propósito más elevado y un nombre más grande. Quisiera que levantaran sus manos en su presencia donde quiera que estén. Desearía que las eleven alto en su misión. Deseo que las levanten como si se han quitado una carga y comiencen a cantar. Voy a ver una victoria. Voy a ver una victoria. Voy a ver una victoria. Voy a verla. Voy a verla en mi espíritu. Voy a verla en mi corazón. Voy a verla. Voy a ver la liberación. Voy a ver al mar rojo dividirse. Voy a ver a las montañas moverse. Voy a verlo convertirse en pasado en mi línea de sangre. Voy a verla. Voy a verla. Voy a tener el gozo del Señor. Voy a verla. Voy a cumplirla. Voy a caminar en ella. Voy a recibirla. Voy a probarlo. Voy a hacerlo. Voy a lograrlo. Voy a gritarlo. Voy a declararlo. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto. Únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea. Y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo. Y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos. Dios los bendiga.